La Consejería de Justicia La Consejería de Justicia La Consejería de Justicia La Consejería de Justicia Y por otro, los que se ven afectados por situaciones de especial dificultad económica. Encuentran una acogida en nuestras sedes judiciales que respeta su dignidad de fiel y responde generosamente a su necesidad. Queda inaugurado el año judicial 2016 en los tribunales eclesiásticos de la provincia eclesiástica de Valencia. Muchas gracias.